A impulsar la economía cubana, llamó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante el duodécimo encuentro de un ciclo de reuniones con productores, nuevos actores, empresarios y directivos de la provincia de Granma. El encuentro se realiza con el fin de evaluar las potencialidades para enfrentar las actuales circunstancias económicas y sociales que vive el país. El mandatario cubano insistió en la necesidad de usar de forma eficaz el conocimiento y la ciencia e indicó diversificar las producciones que generen alimentos para el pueblo. Y el desarrollo del país, ante todo, hay que ponerlo en función del desarrollo agropecuario. Nuestra industria se puede desarrollar a partir del desarrollo agropecuario y mientras más desarrollo agropecuario tengamos, más vamos a satisfacer necesidad de la población y menos vamos a tener que importar en alimentos. Durante la reunión, presidida además por el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, así como las máximas autoridades de la provincia, se expuso que Granma cuenta con las condiciones necesarias para avanzar en la gestión económica. Este territorio del oriente cubano, eminentemente agrícola, cuenta con un sistema de ciencia e innovación representado por más de 300 científicos y varios centros investigativos. Ello permite aprovechar de manera eficiente los recursos endógenos en función de incrementar la producción de alimentos, tal como lo hacen las dos empresas de granos del territorio que sin renunciar a su producto líder, el cultivo de arroz, se diversifican y sustituyen importaciones de productos químicos. Estamos introduciendo todos los productos biológicos, queremos en cada una de nuestras pistas crear un centro de producción de organismos biológicos, es decir, biofertilizantes, porque ya contamos con un CRE que tiene un nivel productivo bastante alto, cerca de 6 toneladas mensuales de los productos que utilizamos, es decir, el tricoderma y el metarrhison, que son los que más se demandan para el control de plagas en el arroz. Y los revolucionarios que es lo que han hecho ellos, incluso en un cultivo tan complejo como el arroz. Han ido a la agroecología, semillas más resistentes, una dinámica distinta de manejo de suelo, una dinámica distinta de aprovechamiento del agua, usando bioproductos, usando bioestimulantes, usando biopesticidas. Entonces, con todo eso vamos conformando una cultura también que nos permite no detenernos y vamos logrando incluso rendimiento aceptable. Las nuevas facultades aprobadas por el gobierno cubano fortalecen el sistema empresarial al proporcionarles mayor eficiencia y rentabilidad económica. Y el otro es el encadenamiento que hoy nosotros tenemos con los productores. Nosotros tenemos más de 155 productores vinculados a la empresa, que es una fortaleza para la empresa. ¿De qué? De los servicios que les prestamos, del encadenamiento, tenemos un grupo de WhatsApp con esos productores. Pero también en ese necesario encadenamiento que tenemos que perfeccionar entre la empresa estatal socialista, consolidándola como el principal ente de la economía cubana, como lo refrenda la constitución, y los demás actores privados, como las MIPIME. Y que sean un complemento y que realmente todos avancen en la solución de los problemas que afectan al pueblo. Trabajar para que estas experiencias dentro de la estrategia de desarrollo se multipliquen y se conviertan en reglas, constituya prioridad para alcanzar mayor bienestar social. En el campo, que sea un entorno de habitar adecuado, agradable, confortable, urbanizado, que tenga además todas las redes de servicio. Eso, si la gente produce, aportan, ganan bien, el salario les da para vivir bien y además tienen una comunidad bonita, una casa confortable y un grupo de servicio, la gente no se va del campo. En la reunión se analizaron otros temas, como el autoabastecimiento local, el comportamiento del delito, el programa de la vivienda y la atención a los planteamientos que afectan al pueblo. Si bien en Granma se avanza, aún no se satisfacen las necesidades crecientes de la población. Por eso, el 2023 debe ser un año con resultados superiores, a pesar de las complejidades económicas que enfrenta el país. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.